Las rondas de negocios son muy importantes porque es la oportunidad de conocerse directamente con las personas de otras agencias de booking de festivales o de otros artistas en mi caso yo venía como con la doble función de buscar a agentes de booking festivales y espacios para promover mis artistas pero también tenía la función de ver artistas para llevar a colombia pero creo también muy importante que este tipo de espacios en estos países donde los mercados digamos han estado un poco independientes y cerrados, Brasil tiene un mercado muy propio y Latinoamérica tiene otro y creo que es muy importante para poder juntarnos y generar nuevos circuitos y nuevas alianzas.